La dictadura consumó este miércoles 20 de abril el cierre de 25 ONGs en Nicaragua para sumar más de 160 organizaciones de sociedad civil que ya no existen en el país y que trabajaban en comunidades en todo el país en temas de desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación y de salud. Entrevistamos a Mario Chamorro, fundador de CODENI, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la niñez y la adolescencia, despojada de su personería. Y esto fue lo que nos dijo. Gracias Mario por esta entrevista. ¿Cuántos años tenía de existir la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con niñez y adolescencia CODENI? ¿Y cuál era su misión? Bueno, CODENI fue fundada en 1992 como una instancia de coordinación de organizaciones que trabajaban para la promoción, protección y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. En su andar de casi 30 años de fundación y de trabajo, la CODENI mantuvo una membresía de más de 40 a 45 organizaciones. Al 2018, antes de la crisis, la CODENI tenía 39 organizaciones afiliadas que tenían aproximadamente unas 350.000 beneficiarios en todo el país, incluyendo las regiones autónomas. Y tenía aproximadamente 1.450 colaboradores que trabajaban en esas organizaciones con más de 16.000 voluntarios en las diversas comunidades donde trabajaba. Entonces, la CODENI era un referente nacional, pero también era un referente internacional en el trabajo para la promoción y defensa de los derechos de la niñez. ¿Puedes mencionar algunos de los proyectos específicos que se encontraban en vigencia hasta ahora que se dio la cancelación de la organización? Bueno, mira, los aportes más significativos que la CODENI dio en estos 30 años tuvo que ver primero con todo el marco legislativo, la incidencia en el marco legislativo, las principales leyes a favor de la promoción, protección y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y las mujeres tuvieron que ver con aportes que la CODENI y sus organizaciones dieron. Podemos mencionar el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Familia, el Código Laboral en lo referente al trabajo infantil. Podemos mencionar la Ley General de Educación y la Ley General de Salud. Podemos mencionar también los aportes en políticas públicas, en la instalación de consejos operativos de estas políticas públicas, el CONAPINA, los consejos municipales de la niñez, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Salud. Entonces, fueron aportes significativos. El observatorio de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que fue un observatorio reconocido a nivel internacional como un observatorio ejemplo, porque daba seguimiento a la formulación de políticas públicas, al seguimiento de marcos legales, pero sobre todo daba seguimiento a la inversión pública en lo referente a presupuestos nacionales y presupuestos municipales. Creo que otro aporte y otro trabajo significativo de la CODENI ha tenido que ver con la presentación de los informes alternativos ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que permitían reflejar el avance, estancamiento o retroceso de los derechos de la niñez y la adolescencia en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, esos fueron algunos de los aportes más significativos. También podemos mencionar uno de los más importantes, que fue el aporte de la Ley 779, en conjunto con el movimiento de mujeres. y las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Que era la ley de promoción, la ley, perdón, de prevención, de protección, de sanción y de erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y la niñez. Ese fue un aporte significativo que nosotros nos vimos involucrados. También podemos mencionar todo lo referente a las políticas de prevención de desastres y mitigación de desastres enfocadas en la niñez y la adolescencia, ¿verdad? A partir de esto que pasó con el MITCH en Nicaragua. Entonces, la ACODEMI y sus organizaciones hicieron un aporte significativo al tema de la niñez en Nicaragua, incluyendo ese cambio cultural y social de cómo se mira al niño como un gesto de protección a ser reconocido como sujeto de derecho, ¿verdad? Mediante campañas públicas, programas de televisión y de radio y diversas acciones, ¿verdad? Desde los medios de comunicación, los aportes que hicimos a los diplomados en derechos de la niñez y comunicación social para periodistas de radio, televisión, prensa escrita, también fueron aportes de la ACODEMI. ¿Cuál es el sentir de las personas que trabajaban hasta ahora con ACODEMI y de los beneficiarios? Desde que el gobierno del dictador Ortega subió al poder, las tensiones se dieron entre las organizaciones y el gobierno, ¿verdad? Principalmente vinculados a las exigencias administrativas en el marco de la ley 147, pero también alrededor de la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los consejos nacionales, ¿verdad? Conapina, los consejos municipales, los consejos de educación y salud, etcétera, ¿verdad? Que nos fueron sacando, nos fueron excluyendo. Y después vino la tensión en el trabajo comunitario, ¿verdad? Alrededor de amenazas, de chantajes, de persecución del trabajo en las comunidades donde trabajábamos. Entonces, el tema de la relación gobierno-sociedad civil en particular con las organizaciones de ACODEMI se fueron tensionando hasta que el 2018, ¿verdad? Surgió la crisis y fueron mucho más fuertes, ¿verdad? Ya con la ley esta de para prevenir el terrorismo, la ley de lavado y todas las demás leyes que el gobierno después del 2018 formuló y que vino cercando a las organizaciones a sus trabajadoras. Creo que que aquí los grandes perdedores en esta en esta cancelación de esta personería jurídica de la ACODEMI, pero también de varias organizaciones, incluyendo la mía, las dos generaciones, CISA, Fundación del Río, CENIS, Cantera, que fueron miembros de ACODEMI, es que los niños y las niñas y los adolescentes quedan en una situación de desprotección, en una situación de indefensión, en el marco de una crisis económica, social y política fuertísima, ¿verdad? En la que el gobierno no está haciendo nada para atenderlo. Creo que la posición fuerte que ACODEMI tuvo en su momento, al inicio de la crisis, de denunciar la violencia, de denunciar los asesinatos de más de 29 niños y adolescentes en el marco de la represión, fueron situaciones que tensaron, pero que nos vimos obligados por ética a denunciar estos hechos. Pero ¿cómo valoras esta decisión final del gobierno de ACODEMI? Las autoridades alegan que se trata de un tema de incumplimiento de requisitos creados bajo leyes nuevas, como las que mencionabas, como la de agentes extranjeros, pero varios representantes de las entidades afectadas, que son más de 160, han aclarado que ellos o sí tenían sus documentos al día, o gobernación no les recibía la documentación que pedía. ¿Conoces cuál era el caso de ACODEMI? ¿Cuál es tu valoración? ¿Hay acaso motivos ulteriores para cerrarle? Yo creo que ACODEMI, como las demás organizaciones, hicimos todos los esfuerzos por estar al día. Aún en el marco de nuestras propias crisis internas, económicas, muchas organizaciones hicieron esfuerzos significativos y la misma ACODEMI hizo siempre esfuerzos significativos para cumplir con cada día las demandas, las mayores demandas del Estado para las organizaciones. No creo que ese sea el fundamento principal para cancelar la personilla jurídica de ACODEMI, ni de las demás organizaciones que hemos sido canceladas. Creo que aquí tiene que ver con más una pasada de cuentas alrededor del trabajo que hemos hecho las organizaciones a delegitimar el trabajo que hemos hecho a favor de la población nicaragüense y al trabajo a favor de los derechos humanos de las personas, en particular en el caso nuestro de los niños y las niñas. ¿Cómo se va a ver afectado el país al quedarse sin organizaciones de derechos humanos, al menos en lo formal? ACODEMI ya no tiene personería jurídica, CPDH también acaba de ser cancelada. ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad? Bueno, lo que te decía anteriormente, la situación de indefensión, de desprotección, en la que quedan los ciudadanos nicaragüenses ante un Estado represivo, un Estado que no está velando por los derechos humanos de sus ciudadanos, en una situación compleja, económica, social, política, en una situación de represión de los órganos armados, de las instituciones de represión. Los nicaragüenses nos encontramos, particularmente los que están dentro de Nicaragua, en un total indefensión. No tienen dónde acudir, no tienen a quién poner una denuncia ante una violación de derechos humanos. Los órganos del Estado o la Procuraduría de Derechos Humanos no figura para nada en este en esta situación. ¿Han tomado alguna decisión en ACODEMI respecto a si seguirán funcionando en la práctica como lo han decidido otras organizaciones defensoras de derechos? Yo creo que las organizaciones tenemos el derecho de definir estrategias para seguir operando de diversas maneras. Creo que los años de experiencia, creo que los años de trabajo que hemos tenido como organizaciones no se borran con la cancelación de una personería. El respaldo de la ciudadanía al trabajo de las organizaciones. La red social que hemos creado en las comunidades no desaparece porque desaparece una personería jurídica. Creo que de alguna otra manera las organizaciones seguiremos trabajando en favor de los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y en particular de los más indefensos que son los niños y las niñas. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. ¡Gracias!